Te vi O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que di Es la venas Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Y solo un rato no más Tendría que llorar O salir a amarte Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba nadie Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No así es otra cosa que escribir Te vi Yo simplemente Te vi Me fui Me fui Me voy de vez en cuando En cuando algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías Tenías un vestido Y un amor Yo simplemente Yo simplemente Te vi 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 Yo no buscaba nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi Te vi